¿Qué tienes, Adela? ¿Qué tienes? Te veo así como misteriosita. Bueno, tengo algo que decirte, Guillermo. Bueno, dime, soy todo oídoso. Mi amor, voy a tener un hijo. ¿Para? ¿Tienes un hijo? Sí, sí. Soy gracias, mi amor. Gracias, mi vida. Solo una cosa quiero, mi vida. Dime lo que tú quieras, lo que tú quieras. Que este hijo nuestro se parezca a ti. Haz que sea como tú, con tus sentimientos, con tu corazón noble y fuerte. Un hijo tuyo como tú. Un hijo como esta tierra tan nuestra. Esta tierra noble, bella, hermosa. Nuestra tierra, Guillermo. ¿Eres feliz? Adela, no tienes idea de cuántos días y noches soñé con verte así. Feliz, radiando, felicidad, alegría. Con esos ojos tuyos preciosos, llenos de felicidad, te amo. Quiero mi amor, quiero mi tiempo. Puedes tener la certeza que te voy a amar eternamente. Corazón. 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 Corazón.